Con especial atención a la denominación de Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria como patrimonio de la humanidad, así como al centenario de César Manrique, concluía el pasado sábado 27 de julio la 24ª edición del Festival Internacional de Folclore de Ingenio, Muestra Solidaria de los Pueblos. El escenario del Parque Néstor Alamo acogió el colorido y los bailes de los grupos llegados desde Rusia, Benín, Senegal, Italia, Madrid y Canarias, que con la interpretación del himno del festival cerraron una noche de música y tradición en la que se pudieron escuchar los aires de Lima, interpretados por la Escuela Membus, la música de la Banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, las décimas de los verseadores Rodolfo y Víctor Hernández y la actuación de coros y danzas de Ingenio, organizadora del evento que además celebraba sus primeros 70 años de historia. Durante la clausura, en la que también participó la Escuela Municipal de Danza, dirigida por Gema Pérez, se vivieron momentos de especial emotividad, como la entrega de la insignia de oro y brillantes, otorgada por coros y danzas al catedrático de la Universidad de Las Palmas, Antonio Ramos Gordillo, y al histórico folclorista y fundador Manolito Sánchez. El numeroso público que abarrotaba el parque aplaudió cada una de las intervenciones. El acto de clausura fue seguido en la mañana del domingo por la Misa Internacional, celebrada en la Parroquia de la Candelaria y en la que tomaron parte todas las embajadas culturales participantes en el festival, así como vecinos y colectivos.